Y ahora lloras por mi Y ahora tu me amedas Después que tu me dices Y ahora lloras por mi Porque me perdiste Es por ofenderme Eso es lo que recuerdes Y uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Y ahora lloras por mi Porque no me encuentro a tu lado De acuérdate aquel tiempo lindo que hemos pasado Porque el tiempo estaba enamorado Después solo una aventura Mira lo que te ha pasado Y me preguntan si vengo un nuevo amor Que si hice ya mi vida o encontré algo mejor Que quieres empezar la relación Y yo repitiendo que la muerte va a mi y se acabó No niego tuve los momentos que deseo Pero por esas clamas me doy cuenta que de nuevo Ahora me buscan diciendo que tratemos de nuevo Y que el amor que me brinda era verdadero Lo siento Lo siento Pero tu tiempo pasó Ya mi vida está mejor Y como yo no encontrarás otro amor Y ahora tu me amedas Y ahora tu me amedas Y ahora tu me amedas